muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos a Timberville y nada vamos a continuar aquí nuevamente en Cities Skylines intentando arreglar o mejorar nuestra ciudad bueno por lo visto esto que hice aquí no ha servido de nada yo no sé exactamente por qué se está metiendo por aquí para después salir por aquí no tengo ni la menor idea así que lo que creo que vamos a hacer es cargarnos esta entrada vamos a ver cómo se comportan a ver si por suerte el tráfico se empieza a desviar por ejemplo se empieza a desviar quiero decir empieza a entrar por aquí yo esto supongo que se empezará a preparar ahora por este lado no lo sé entiendo que sí pero bueno no sé lo veremos vamos a ver cuál va a ser el comportamiento ahora de todo de toda esta gente se meterán por aquí muchos me la van a preparar para que entrar aquí pero yo entiendo que por lo menos todos los que quieran venir por hasta aquí ya no se meterán a este lado entonces en fin no sé veremos qué es lo que ocurre mira ahora sí que es cierto que al romper esa entrada muchos empezarán a entrar también por este otro lado lo que también pues en cierto punto está bien aquí porque están parando madre mía la que he montada no sé si vamos a tener que reiniciar el tráfico nuevamente yo creo que sí vamos a darle aquí un reset al tráfico y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora es posible que se siga preparando pero bueno no sé lo veremos bueno vamos a ver tenemos bastante demanda de vivienda tenemos demanda comercial así que nada seguiremos trabajando por aquí quizá podíamos poner este barrio aquí a la salida más comercial lo que pasa que claro lo comercial ya sabéis que esto nos da problemas en general así que no sé hasta qué punto puede ser bueno pero vamos a completar de momento no espérate 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 vamos a quitar esto vamos a hacerlo aquí más separado vamos a coger por ejemplo esta carretera no quieto quieto a ver que nadie no vale esta carretera perfecto y empezamos pues yo que sé a tirar unas calles tampoco necesita ser algo muy organizado aquí por ejemplo podemos tirar así y aquí podemos cortar otra así mismo y esta podría ir por ejemplo hasta aquí y hasta aquí se me ocurre vale y por aquí podemos sacar esta por ejemplo podría venirse hasta aquí y nuevamente unirse aquí más o menos me parece bien lo que tendríamos montado cruzaríamos por ejemplo otra por aquí para rellenar más espacios y quizá una que se vaya hasta aquí y así me vale aquí no sé qué pondremos pero bueno vale pues nada vamos a empezar a poner aquí comercio con esto en principio creo que debería bastar a pesar de que todo esto va a ser comercio a casco porro pero bueno la demanda comercial debería suplirse por ese por ese lugar vale quizá otra cosa que podíamos hacer y ahora se me acaba de ocurrir esto es lo siguiente mira se empieza a preparar por aquí claro la historia es que cuando reiniciamos el tráfico todos los autobuses salen a la vez con lo cual eso también nos causa problemas pero bueno en fin vamos a ver si se normaliza en lugar de concentrar toda la población en un lugar quiero decir la gran ciudad vamos a empezar a dividirla porque yo creo que el tráfico también se puede empezar a derivar no lo sé igual lo que estoy diciendo es una chorrada y no tiene nada que ver pero se me acaba de ocurrir y no sé quizá podría funcionar yo pensé que había completado esto este espacio ya está ocupado había completado el dibujo de este barrio con el agua pero por lo visto no ha sido así vale ahora sí venga perfecto ya tienen todos agua genial podríamos poner aquí la la pista de atletismo o quizá el campo de este estoy pensando vamos a ver quizá el campo de fútbol americano también sería una opción no sacaríamos ahí recto esto así sería recto esto sería recto esto sería recto y de aquí me gusta la verdad que me gustaría engancharlo en medio pero por lo visto no se puede a ver vamos a sacarlo hasta aquí mejor no no quiere vamos a ver claro es que no se puede en medio porque no hay medio vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a coger esta galla vamos a plantear vamos a plantear hasta aquí este recto hasta aquí es una guerrería sí y la vamos a quitar vamos a hacerlo mejor seguimos recto hasta aquí y ahora nuevamente cogemos estas por ejemplo esta así y esta así creo que puede quedar mejor de esta forma y ahora tendríamos que mejorar lo único estas cosas quitar esto dejar esto así por aquí lo mismo por aquí lo mismo quitamos esto y después este sería así así en realidad este podría ir aquí también y lo que sí que nos vamos a permitir es esto ahí perfecto aquí no sé si poner otra rotonda vamos a dejarlo en principio con este cruce y yo creo que deberíamos empezar a enganchar aquí creo que no es necesario ahora es que pueden venir hasta hasta aquí otra intersección sabes para entrar por aquí y en fin vamos a dejarlo o lo hacemos ya venga vamos a hacerlo ya a tomar por saco y después ya nos quitamos de jaleos pondríamos esta yo creo que sí que sería lo mejor problema que esto se nos va a meter muy mucho dentro de la de esta montaña pero bueno es lo que hay vamos a parar esto vale quizá este y este ahí te he visto vale este iría hasta de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí vale cogemos para moverlo un poquito podría ponerse en dos ahí te he visto vale 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 ¿esto es de cuatro? ¿esto es de cuatro? ¿esto es de tres? ¿qué cojones ha ocurrido aquí? vale vale ahora arreglamos eso porque está un poco raro la verdad vale Bueno, la intersección más o menos, yo que sé, la podemos dejar así. Vamos a arreglar ahora esto, pero lo primero, antes de nada, me gustaría arreglar esto. Esto es de 3, y por ahí van de 3, 3, 3. Vale. Con lo cual, esto sería 3, y esto sería 3, y ahora sí. ¿Aquí? Ah, vale, ahí te he visto. Vale, ahora sí. Qué extraño eso. Que yo sepa, no recuerdo de haberlo tocado por ahí, pero bueno, yo que sé. Vale, usted va a saber. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar esto y este. Y vamos a preparar una rotonda, que podría estar perfectamente, pues, entiendo que por aquí. A ver, este resto iría, vamos a ver, hasta... Vamos a tirarlo ya, simplemente para saberlo. Este recto iría hasta aquí. Vale. Y este me gustaría que diese una vuelta hasta aquí. Con lo cual, entiendo yo, 7. Quitamos esto. Volvemos aquí. 7. Y empezamos ahora a matar todo esto. Perdón. Vale. Aquí, aquí hay 7. No, hay 8. Vale. Vale, pues, tiene que ser 7. Y 7. Perfecto. Entonces, ahora este, por ejemplo, podría venir... Recto hasta aquí. 72... 65. Vale. Ahora, estas de aquí tendrían que venir, pues, recto hasta aquí. ¿Cuántas hay? No me lo está contando. Bueno, podemos de momento poner este así. Este hasta aquí. Esto sería todo de 3, ¿no? Exactamente. Quizá 3 es un poco tocho ahí. Bueno, vamos a dejarlo de momento así. Esto ha quedado un poco extraño, ¿no? De hecho, ha quedado bastante extraño. Me gusta mucho más esta que esta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar este pedazo. Nos volvemos aquí. Y desde... Y desde... Aquí... Hasta aquí. Agua en la leche. ¿Por qué me haces esto, tú? Pues qué bien. Pues qué bien, oye. Vamos a empezar a bajar un poco esto. Así. Ojo, los putos arbolitos ya están por ahí. Que no sé por qué están estos árboles. Porque en teoría... Los troncos, vaya. En teoría, el propanar trianarquí está deshabilitado. Con lo cual... No entiendo muy bien el motivo. Pero bueno, vamos a quitarlos. Vamos a quitar más por aquí que hay. Los malditos troncos de este mapa. Vale, listo. Bien. Yo creo que la parte de la línea del tren la podemos hundir levemente. Porque la verdad que está bastante alta. Por ejemplo, así. Esto un poquito. Y esto otro poquito. Vale, perfecto. Y entonces, estas las podríamos pasar por encima. Entonces, este, por ejemplo, hasta aquí. Así. Y de aquí hasta aquí, así. Macho, no sé cuál es el motivo, pero... Una se queda más o menos bien y la otra se queda una patata. Venga, nuevamente anarquí. Al rescate, por favor. A ver, esto se debería quedar así por encima de la catenaria. Eso es. Así. Vale, entonces, este, 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 este... Deberían igualarse a la altura de este objeto. Se queda más o menos bien así. Y ahora, claro. La historia es que tenemos que coger estos. Elevarlos también un poquito para que la pendiente, pues, no sea tan pronunciada. Vale, así más o menos me lo puedo creer. ¿Qué ocurre aquí? Que quizá he puesto... Vale, es que unos para un lado y otros para otro. Vale, no hay problema. Cambiamos la dirección. Listo. Lo que no está listo es esto, joder. Ahí. Está un poco feo, ¿no? Diría yo, pero bueno. Vamos a ver si conseguimos suavizar un poco el terreno por aquí. Ahí te he visto. Un poco menos feo. No mucho menos, pero un poco menos. Y, por ejemplo, habrá estos dos puntos. Este y este. Podríamos elevarlos levemente. Y estos también levemente. Para que realmente pase bien el tren por ahí. Y, claro, estos tienen que desembocar aquí. Bueno. Ahora lo hacemos un poco mejor eso porque, madre mía. Vale, este por aquí. Y este seguiría recto hasta aquí. A los 6 metros. 5. Más o menos como este otro. Y este pues lo podríamos enganchar aquí. Joder, que es perpento, macho. Que es perpento. Vamos a dejarlo al momento así. Y ahora esto. Vamos a ver si conseguimos hacer una pendiente progresiva. Progresiva. Mis cojones. Vale, muy bien. Qué cosa fea, de verdad. Qué cosa fea. Vamos a dejarlo al momento así. Y ya está. Vale, pues ahora saldrían tres carriles. Hacia aquí. Otros tres hacia aquí. Y ya está. Y esto sería de tres. Exactamente. Y ahora. Esta de aquí. Se tendría que venir. Hasta aquí. Por aquí podría seguir un poquito recto. Un punto. Y después. Vamos a ver cómo queda. Porque esto todavía puede quedar más feo. Si pensáis que ya estaba feo lo suficiente. Esperaos. Que os enseño una cosa. Os lo he dicho. El que avisa no es traidor. Vale. Vamos a ver si. Levantando este un poquito. Madre mía. Ya solo estos letreros. Me dan mucho asquete. Vamos a cambiarlo por las carreteras estas americanas. Que no tiene estos letreros horribles. Por lo menos. Este. Uy. Este además es que se ha plantado aquí. De una forma tan fea. Pero tan fea. Vamos a quitar esta mierda. Vamos a hacer las americanas también estas. Vamos a ver. Vamos a ver. Al contrario de este. Bueno. No es que sea lo más bonito. Pero creo que. Por lo menos está más bonito que antes. Vale. Esto. Esto ya sí que no. Bien. Vamos a ver. Madre mía. Chavales. No está fácil esto. No está nada fácil. Bueno. Y ahora yo creo que ya. Sí que podemos empezar a tirar. Vale. No. No, 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 no. Era esta. Y esta. Esta podemos conservarla. Así. De momento. Ahora. Lo que pasa es que aquí. Cuando vengan tres. No tiene mucho sentido esto. Esta, por ejemplo. Podemos ponerla de dos. Y esta también. Perfecto. Bien. Ahora tenemos que arreglar esto de aquí. Que está también. Está curioso. Vale. Algo así. Bastante más suave. Este también. Vale. Bueno. Me lo puedo creer. Más o menos me lo puedo creer. Daríamos al play. Y veríamos cómo empieza a funcionar esto. Quizá aquí podríamos empezar a bajar ya un poquito. Mira. Ya empiezan a entrar algunos coches por ahí. No mucho más. Así. Un poco más progresivo. Esta quizá también un poquito más. Ya empiezan a entrar y a salir. Bueno. Aquí han dado una vuelta. No entiendo muy bien esta jugada que han hecho. Pero bueno. Vale. Yo qué sé. No sé si esto va a ayudar en algo. Va a distribuir un poco más tráfico o no. Puede ser que de momento no. De hecho para mí. Uy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto. Este distrito haría parte de este. Es que me han salido ya los comercios tipo europeos y no me mola ni un pelo. Hay una mezcla en realidad, pero bueno. Creo que vamos a eliminarlos. Por lo menos los que son de tipo europeo. Esto es tío, pero ¿qué son estos blancos, macho? En realidad creo que, mira, podemos pasar aquí todo. Eliminamos todo esto y que se vuelvan a poner y ya está. Ahí te he visto. Ya lo siento por cerraros el carito, pero... Es que estaba muy feo eso, amigos. Vale. Por aquí hay algunos edificios abandonados. Sobre el tema este de las oficinas también. Es extraño porque no crecen más. No creo que haya tanta oficina dentro de la ciudad como para no crecer. Pero bueno. Realmente está un poquito extraño esa parte. En fin. Vamos a seguir creciendo también en cuanto a viviendas. Vale. Y en principio por ahí y listo. Oye, una cosa que yo quería ver. ¿Cómo va nuestra industria metalúrgica? Minera, perdón. Va bien. Nadie se queja en principio que no hay compradores y tal. Quizás solo esta. Pero bueno, en general va bien. Porque las otras industrias se quejaban mucho de esto. Aquí, macho, no para de haber incendios. Es increíble. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Por aquí se quejan un poquito, pero también poquito. O sea, yo creo que más o menos toda la industria la hemos equilibrado. Perfecto. Bueno, mira. Vamos a abrir de momento también aquí otro distrito. Este de aquí. Y este de aquí lo que vamos a hacer va a ser un distrito verde. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo ecológico. Ya que hay un montón de árboles por aquí. Entonces este será un distrito de productos ecológicos y locales. Y van a estar las viviendas autosuficientes de estas. Vale. Perfecto. Ahí. Mira. Empieza a entrar por aquí tráfico. Se va a empezar a dividir esto. Vale. Esta parte de aquí vamos a hacerla un poco mayor porque la verdad que está bastante fea. Por ejemplo, así. Yo creo que puede quedar bien. No es lo mejor, no es lo más bonito, pero bueno, es funcional de momento. Perfecto. Bueno, no sé si esto podrá ayudar de alguna forma en algún tipo de derivación del tráfico. Aquí se nos ha vuelto a liar la manta. Y de nuevo es por esto. Hay muchos autobuses. Vamos a tener que quitar esta línea de autobús. La vamos a tener que quitar. O sea, no quitar la línea de autobús, pero sí bajar la cantidad. A pesar de que hay una barbaridad de gente esperando. Es que es una barbaridad de gente. No podemos quitar esto. Vamos a hacer una cosa. Por aquí. Vamos a coger esto. Vamos a... ¿Qué tiene esto? El distrito de Tielo de Parques. ¿Y esto qué es? ¿Que no se pueden camiones? Vamos a ver. ¿Qué leyes tiene? Llega contra vehículos pesado. Joder, por mano, mal. Vamos a hacer otra cosa. A ver, ¿qué podemos mejorar? Urbanismo. Fomentar el ciclismo. Va a ser un poco... ...turbio. Para rayos. Antigua usanza. Con el ruido atrapar. De nada de ruidos por la noche. Las horas especiales de asenocio deberán cerrar por la noche. Reduce la contaminación acústica. Vamos a ponerlo aquí. Solicito un edificio más alto donde instalen pararrayos en sus tejados para reducir la probabilidad de incendios durante tempestades. No tenemos tempestades. O sea que no... Sin reconstrucción. Prohíbe la reconstrucción de edificios. Prohibición del motor a combustión. Solo acepta entrar coches eléctricos. Coches eléctricos. Todo el mundo que viva en la zona afectada por la política que tenga coche debe cambiar el coche eléctrico. Coste 2 por vehículo por la semana. Hombre, esto estaría bien. Filtrados residuos industriales. Conexiones mejoradas. Las conexiones exteriores de la zona pueden absorber más vehículos con turistas. Y eso aumenta la capacidad de visitantes de la ciudad. La capacidad de tráfico de la parte exterior de la ciudad aumenta 20%. Sí, es lo que me faltaba. Sindicato. Cuenta con una fuente presencial en la ciudad. Aumenta ligeramente la felicidad. Vale. Peajes automatizados. Hostia, los peajes estaría bien ponernos. Pesca sostenible. Pesca sin riesgo. Visitas en avión. Viviendas de última generación. Convierte las viviendas en casas domóticas. Aumenta el valor del terreno ligeramente. No sé si fomentar el ciclismo. Va a ser... Yo qué sé. Transporte público gratuito. Uso recreativo. Es que tenemos una barbaridad. Pero una barbaridad. De... De tránsito. De tránsito, eh. Uso recreativo. Transporte público gratuito. Adiós a la escuela. Sentencias de cárceles duras. Asislamiento adicional. Prioridad de helicóptero. Viva el ferry. Ciudadanos prefieren los ferries para desplazarse por la ciudad. Bueno. Precio de los billetes altos. Al aumento del precio de los billetes de transporte público. Ten en cuenta que disminuirá el número de pasajeros. Prefiero los parques. No. Parques relucientes. Aumenta la duración de los turnos de vehículos de mantenimiento del parque un 80%. Wi-Fi gratis. Reduce la acumulación de correo. Organización automática. Aumenta la capacidad de correo. La construcción de edificio municipal. Cuesta. Instrucciones educativas privadas. La felicidad de los ciudadanos disminuye. Feria del libro. Licencia de pesca. Filtración de agua a base de algas. Aumenta la filtración en las tomas de agua. El nivel de purificación. Reduce la producción de las granjas de alga. Y aumenta el coste de mantenimiento del servicio. De un 15%. Pues la verdad es que no sé qué hacer. Porque en teoría ya está puesta la ley de urbanismo. Como esta de contra vehículos pesados. O sea que no tengo ni idea. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Ah, mira. Ya sé que una de las cosas que vamos a hacer. Vamos a empezar a mejorar el metro. Venga. Estaciones. Tenemos una aquí. Tenemos otra allí. Creo que podríamos poner, por ejemplo, otra aquí. Vamos a poner otra, por ejemplo. Podríamos poner quizá otra aquí. Yo creo que sí. Perfecto. Aquí hay una, ¿no? Sí. Podríamos poner incluso otra aquí. Esto no sé qué es. Pero bueno, aquí tenemos espacio. A ver si con paradas del metro y tal, esto yo que sé, también empieza a mejorar un poco. Otra aquí, por ejemplo. Vale. Otra aquí. Y... Otra aquí. Vale. Aquí tenemos varias paradas. ¿Podríamos poner una parada del metro aquí? Pues también. Y... Estaría bien también otra a este lado. Vale. Incluso, podríamos también poner... A ver, hemos parado aquí. Hemos parado aquí. Si pudiésemos poner, por ejemplo, una aquí. Y otras... Otras, por ejemplo... ¿Dónde podríamos poner? Que quede más o menos bien. Una aquí, quizá. ¿No? Aquí. Tampoco. Es que se unen a este lado. Vale. Aquí, jodios. Bueno, pues por ejemplo, quizá una aquí. Esto quizá sí que podría estar aquí. Para que paren en esta ciudad. O sea, en esta parte de la ciudad. Y por aquí, aunque les cueste un poquito. Para que me gustaría que se instalase aquí mismo. Vamos a quitar este edificio. Eso es. Quitamos también esta... Vale. Ya se ha quitado. Perfecto. Bien. Pues vamos a empezar a meter metro a mansalva. A ver si esto empieza a ayudar un poquito con el tráfico. Porque realmente que la cosa está cada vez más complicada en cuanto al tráfico. Así que nada. Vamos a meter ahora líneas. ¿Dónde está esto? Vale. Son menos 12. Ahí te he visto. Bueno. Entonces, por ejemplo. Esta. Y de aquí. Esta. Ahí va que la liamos. A ver. Ha quedado... Esto ha quedado mal. A ver cómo quitamos... Joder. Es que... Ya se aguanta prepara, tío. Qué odio me da esto cuando ocurre. Qué odio en el corazón. De verdad. Vamos a ver. Podemos quitar esta línea. Esta línea. Esta línea. Esta línea. Esta línea. A ver ahora cómo selecciono esta. La había conseguido ahí. Ahí. Ya verás tú ahora para quitar estos dos pedazos. Bueno. Este, en teoría... Vamos a hacer lo siguiente. Solo quiero ese argumentos. Vale. Ese. Y ese otro. A ver. Bien. Vale. Ahí. Movid al rescate. Como siempre. Que es el puto amo Movid. Vale. Seguimos. Seguimos. Venga. Vamos a ver. Ahí te he visto. Yo creo que deberíamos poner otra línea aquí. O sea, otra línea. Otra parada. En esta otra... Aquí, por ejemplo. Y vamos a quitar este pequeño negocio. Vale. Nuevamente, nuevamente. Venimos por aquí. Y seguimos. Perfecto. Y de este podemos empezar a derivar, por ejemplo. Vamos a ver. Recto, por ejemplo. Hasta aquí. No sé, estamos dejando un auténtico dineral. También te lo digo. Pero bueno. Todo sea por... Ahí te he visto. Mira, aquí ya. Esto me lo han vuelto a preparar. Qué odio, tío. Qué odio que me da cuando me pasa esto. Me cago en la madre que lo parió. Este juego. Vamos a ver. No, es que ahora el problema es que me va a tener que cargar todo. Ya verás. Y esto... Y esto... Claro, es que a partir de aquí me ha hecho una guarrería esto del copón. Vale. Vamos a ver. Segmento. Este. Y beta. Vamos a ver. Y ahora vamos a intentar coger todo esto. Y esto. Y eliminarlo. Perfecto. A ver, ojo, porque vamos a poner esto como estaba. Bien. Y ahora nos volvemos a venir al metro. Nos bajamos bajo tierra. Vamos a ver si esto lo ponemos así. En teoría, me debería crear una línea bajo el suelo. Pero no parece que tiene intención de hacerlo. ¿Hasta dónde me va a conectar esto? Ah, me he quitado. Joder. Vale. Venga. Nuevamente. Hasta la polla estoy. Hasta la polla estoy. Y esto creo que me está respetando el... No sé si me estaba respetando la... Vamos a hacer lo siguiente. Esto que venga recto. Cierro mucho la referencia. Así mismo, más o menos. Podríamos incluso hacer unas derivaciones. De aquí hasta... Hasta aquí. Irá. De aquí hasta aquí. Y de aquí seguiríamos. Después vendría de esta. Hasta aquí. Y después una recta aquí. Ahí. No sé cómo se distribuirá esto, pero bueno. Una cosa que igual estaría bien es fijarme cómo... Cómo que se distribuye esto en otras ciudades. Pero bueno. Ya un poco tarde. Vale, perfecto. Y esto... Pues creo que tranquilamente... Lo podríamos poner... Así, ¿no? Vale. Ahora, más. Ojo porque tenemos por aquí... Mucho todavía que hacer, ¿eh? Vale. Vale. Aquí, por ejemplo. Ahí. Y este... Claro, es que me gusta hacer todo también con circuitos cerrados. Y no sé hasta qué punto eso es posible. Ese se quedaría por aquí. Este lo podríamos unir... Pues tranquilamente por aquí. Y ahora necesitaríamos también unir esta parada. Aquí. Y esta... Aquí, a esta línea principal. Vale. También podríamos unir esta. No sé si... Aquí, por ejemplo. Y esta. Ahí. Sí. Bueno. Yo creo que está listo. No sé si la hemos liado en algún lugar. Yo creo que no. Que más o menos está todo bien listo. Así que ahora la cuestión sería preparar aquí líneas de metro. Podríamos poner, por ejemplo, una a funcionar desde aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y ya la hemos liado porque se me ha olvidado de hacer otra cosa, que es lo siguiente. Esta es el linea de metro también. Entonces, esta, por ejemplo, la podemos cerrar aquí. Y esta de aquí la podemos enganchar tranquilamente aquí. Vale. Volvemos a esto. De aquí, entonces. Me gustaría aquí. Podemos parar nuevamente aquí. Y cerraríamos ahí. Perfecto. Esta es verde. Que sería... Yo que sé. Estadio. Colonos. Vamos a ponerla amarilla. O naranja, o yo que sé, o roja mismo. Vale. Estadio Colonos. Entonces tendríamos esta por aquí, que se divide. Después podríamos hacer... De... De aquí. Podríamos hacer otra aquí. Otra. Aquí. Otra. Aquí. 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 Y... No sé. ¿Dónde le he iniciado? Ahí. Arriba. Ahora iríamos aquí. Y cerraríamos aquí. Esta otra es súper grande esta línea. Ya lo sé. Pero bueno. La pondríamos... Colonos... Campus. Y esta la pondríamos de color... Pues amarillo, por ejemplo. Por naranja. Listo. Vale. Más. Ahora tendríamos... Eh... Una línea también. Esta misma. Me gustaría ampliarla. Por aquí. No sé qué he hecho. Ahora creo que la he liado. Un bobo. No. Vale. Ya está. Vamos a poner entonces. Aquí. 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 Y este, por ejemplo... Podría venirse hasta... Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Y cerrarse ahí. Esta línea. Se llamaría... Yo qué sé. Centro. Turismo. Y la podríamos poner de color amarillo. Y yo creo que hemos dado conexión a todas las paradas. Más o menos. Vamos a ver qué tal funciona esto. Bien. Bien. Nuevamente. No hemos conectado... Este. Ahí. Y aquí, pues no sé. Podríamos crear... Pues esta. Que vaya hasta... Hasta aquí. Que vaya hasta aquí. Que vaya después hasta aquí. Y... De aquí. Podría ir... Podría ir... Hasta aquí. Y... De aquí me gustaría que fuese... Porque dice una vuelta más. Yo me sé que haya más opciones de coger más líneas. ¿Sabes? Aquí. Aquí. Nuevamente paramos aquí. Y... La traemos aquí. Esta otra sería... Aventura. Ciudad. Yo qué sé. Por darle otro nombre. Le ponemos un azul un poco más turquesa. Y listo. Y con esto le damos al play. Y a funcionar. Si Dios quiere. Vamos a ver. Ahora conexiones tenéis. Pero vamos. Hagas con borro. Entiendo que el tráfico de aquí. De entre las dos ciudades. Debería disminuir. No sé exactamente. Cómo eso va a impactar. Ahora mismo tenemos un 47% de fluidez de tráfico. O sea que... Para llorar. Un poco. Pero bueno. Voy a guardar. Una línea del método. Tendríamos que poner aquí. La verdad. Vamos a ver si ponemos. Es que mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Qué liado. Mira, mira, qué liado. Qué bonito de ver. Vamos a poner otra línea del método. Y reiniciar el tráfico. Madre mía. Qué liado. Venga, pues por ejemplo Aquí Y esta otra Aquí No sé si va a adelantar mucho, la verdad Pero bueno Y ahora, por ejemplo Esta, podríamos traerla Hasta aquí, ¿no? Ahí Me gustaría traerla aquí No se puede, ¿por qué no se puede? Quizá esto es muy brusco Es posible que sí Y quizá esto también sea muy brusco Es posible que también Por aquí Y por aquí Vale, perfecto Nuevamente nos volvemos aquí Cogemos las líneas y por ejemplo Esta naranja, no sé si la podemos arrastrar aquí Y esta azul También me gustaría que aquí Con lo cual nos sobraría esta parada Vamos a poner, por ejemplo Esta que vaya hasta el Hasta el centro Después aquí Después aquí Y sinceramente Si es posible Que vuelva por donde ha venido Aquí Aquí Y aquí Y aquí Este metro Se llamaría Yo qué sé, tío Centro ¿De qué era? Centro piscinas La dejamos con ese verde feo Vale Ahora Le damos al play Y nuevamente Limpiamos el tráfico Empezamos a pasar esto rapidito Que empiezan a salir aquí Los coches de todo Sobre todo los funerarios Que vuelven a tener trabajo Y en fin Vamos a ver Lo que ocurre Pero Madre mía Como se nos ha armado Se nos ha armado De aquí Se ven bastantes camiones Es que salen por aquí Ahora Por lo visto Vale Estoy viendo Que aquí Hacen una paradita Vamos a Mejorar eso Bueno Es una pasada La producción de camiones De estas industrias Bien Aquí ya se nos ha vuelto a liar Hay mucho tráfico Que no sé dónde entra Por aquí No voy a seguir entrando Ahora por ahí Hay mucho que se quiere meter Por este lado También Oye Cuánta gente Está usando ahora El metro O sea El metro El transporte público Vaya La cuestión del metro También sería ver Cómo está funcionando Centro ocio Está funcionando Bastante bien Edificios especiales Vamos a ver Si el ayuntamiento Todavía no se nos ha desbloqueado Jodido 3.000 pasajeros por semana Yo creo que los tenemos Bueno Vamos a ver Por ejemplo Aventura Ciudad Hay bastante gente Esperando Esto es solo esperar un poquito Y se debe empezar a pasar Porque hay bastante gente Esperando La verdad En las paradas Otra cosa que deberíamos hacer Es plantear Los Los peajes Pero bueno Gente De todas formas Yo creo que por este capítulo Es suficiente Vale Llevamos una horita Mira esto Se ha empezado a diversificar El tráfico también Bastante Lo que creo que nos puede ayudar Un poco Pero este tío Aquí se prepara mucho también Mira mira Todo esto Todos quieren salir Por este lado Lo que sería Entiendo que normal No sé Se nos lía mucho Por aquí Tendré que pensar en algo Pero Eso ya será Amigos míos Para el siguiente capítulo Así que nada Nos vamos Con este camión de crudo Hasta donde te vas Hasta allí Pues venga No vamos contigo Amigo mío Así que nada gente Lo de siempre Espero que os haya gustado Si es así Like para saberlo Si no Un dislike Cualquier comentario Es bienvenido Madre mía Que locura Y si no estáis suscritos Al canal Os invito a hacerlo Como siempre Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos A la próxima Namaste Y nos vemos Y nos vemos